El campo de esta semana va a estar muy difícil, es difícil, corre mucho viento, los greeners son complicados, pero bueno, yo creo que la clave acá es jugar con paciencia, tranquilo. Y todo se puede, yo creo que sí, estar ahí en la pelea por el primer puesto, y nada, contento también por eso, por lo que vengo haciendo, y nada, disfrutar. Y es lindo estar ganando, obviamente, para todos, para los tres, y nada, contento por eso. Yo creo que significó mucho para mí, y bueno, para mi equipo, obvio, por haber ganado, porque siempre me gustó ganar, a ganar, y siempre pensaba cuándo iba a ganar un torneo como profesional, y bueno, se me dio, y contento por eso, y por el trabajo que vengo haciendo con mi equipo.